A la playa yo quiero ir a bailar Porque en mi que me invita a Guaracha A la playa yo quiero ir a bailar Porque en mi que me invita a Guaracha A la playa yo quiero ir a bailar Porque en mi que me invita a Guaracha A la playa yo quiero ir a bailar Porque en mi que me invita a Guaracha A la playa yo quiero ir a bailar A la playa yo quiero ir a bailar Porque en mi que me invita a Guaracha A la playa yo quiero ir a bailar Porque en mi que me invita a Guaracha Me gusta ver un arroyo correr por una sabana Quisiera ver una indiana en los brazos de un criollo Pero más me gusta ver de la mañana el rocío Yo quiero ir a bailar Yo quiero ir a bailar Que en mi que me invita a Guaracha Yo quiero ir a bailar Que en mi que me invita a Guaracha Quiero vacilar Que en mi que me invita a Guaracha No me p��xía Te��